Don Gilberto, muchas gracias por su tiempo y queremos saber cómo están los cesameros a esta altura del año, cómo están ustedes con las ventas, si nos puede comentar cómo va la exportación en lo que va del año hasta este mes. Sí, efectivamente estamos creo que cerrando a poco el ciclo Zafral 2019-2020 y podemos decir que estamos bastante optimistas y contentos, por decirlo de alguna manera, por los logros alcanzados, especialmente en los rendimientos por finca y asimismo por tener la posibilidad de colocar prácticamente casi toda la producción que tuvimos este año. Entonces creo que a pesar de la crisis podemos hablar de un buen año para el sésamo, hemos apostado a este rubro en forma más agresiva antes de la pandemia, cosa que no teníamos en el libreto, pero a pesar de ello, suscitado esto, pudimos hacer los trabajos correspondientes y llegar a todos los mercados que nos estaban requiriendo. Y bueno, podemos decir que a pesar de todo tenemos un éxito en el rubro. En toneladas, ¿cuánto ya se llegó a comercializar hasta esta altura del año? Bueno, la exportación aún todavía no ha culminado en cuanto al finiquitón o embarque, pero podemos decir que un 80% de la producción ya ha sido contratada. Según las estadísticas, están presentando 300 en el playa. Justamente estamos ya con un doble de exportación en comparación al año pasado en el mismo periodo. Esto indica que el 80-90% de la producción vendida debemos estar seguramente terminando de marcar allá por septiembre. Pero lo más importante es que ya están todos bajo contrato y solamente nos están dificultando un poco la demora en la salida de los buques por las aguas bajas y por la escasez de contenedores. Pero, como les digo, igual ya nos da tiempo también de esta manera poder trabajar bien por la materia prima para ponerlo a punto de exportación. En lo que son estas demoras que va mencionando usted, señor Gilberto, que tienen que ver con logística, si nos puede dar un poco más detalles sobre eso. ¿Hay atrasos? Estos atrasos ya van a implicar algunas sanciones, algunas multas para ustedes, algunos sobrecostos. Denos un poco más detalles acerca de esa situación para que entendamos cuál es. Sí, sobrecostos. Sí, efectivamente estamos teniendo sobrecostos importantes en la logística, los costos de la logística. Afortunadamente estamos en tiempo aún de embarques bastante ajustados, por cierto, pero según nuestro calendario de embarques y compromisos de embarques, estamos aún en tiempo y forma. Por ello, justamente para no cumplir en los periodos de entrega, tenemos que sacrificar un poco más de precio en cuanto al costo de envíos, porque a mayor celeridad de embarques, obviamente el costo es más alto. Si uno va a tener más paciencia, va a esperar su turno, por decirlo de alguna manera, en que le toque contar con contenedores y buques fluviales, entonces puede ser más barato si uno va a esperar. Pero ya no estamos en tiempo de espera, entonces estamos sacrificando un sobrecosto, lo verdad, para poder cumplir con los contratos. Ese sí es un sobrecosto inesperado totalmente, también aparte de la baja de precios que hubo en el mercado internacional. Pero todo esto podemos decir de que pudimos organizarnos y pudimos saltear estos baches, ya que nos movimos rápido y decidimos terminar de vender la gran parte de la producción. Y un poco también fuimos beneficiados con la suba del dólar que pudo paliar estos sobrecostos en algo. No totalmente, pero algo nos ayudó, porque a mayor cotización del dólar, a nosotros como exportadores nos favorecen algo. Esa sería la explicación sobre este tema. Ahora, con relación a esta variación de precio que usted menciona del sésamo para exportación, ¿de cuánto fue aproximadamente? Y si nos puede ir mencionando, ¿en qué periodo también se dio esta variación? Porque en contactos previos usted nos decía que los primeros contratos sí se cerraron a buenos precios. Efectivamente, la temática de venta del sésamo a nivel internacional normalmente arranca ya desde noviembre, octubre, noviembre de cada año, especialmente con el mercado japonés, que es el mayor comprador. Ya que en ese momento nosotros tenemos claro el panorama de producción y su potencial rendimiento. Entonces, esto se comunica al mercado japonés y ya en ese momento ellos van decidiendo darnos los cupos correspondientes en base a la expectativa de producción y ya colocamos 40 o 50% de la producción previa. Digamos que ya es una venta a futuro, no largo plazo, pero un futuro corto que ya logramos colocar. Eso fue en noviembre, diciembre y enero inclusive arrancando ya la cosecha, pudimos seguir colocando la primera partida cosechada hasta febrero que se anunció oficialmente lo de la pandemia y ya tuvo mayor efecto especialmente en esa zona. Eso lo que hizo es a partir de ahí frenar un poco la confirmación de contratos, de ofertas, y pero al poco tiempo ya volvió a moverse, ya con un precio un poco más deprimido y fue bajando. No fue una bajada brusca también que nos ayudó un poco a acomodarnos, no fue así una bajada muy grande de golpe. ¿En cuánto quedó por toneladas, Don Gilberto? Y desde que empezamos a vender hasta ahora, podemos decir que tuvo un déficit de 200 dólares, 250 dólares la tonelada de incidencia para abajo, ¿verdad? Entonces es bastante importante eso para el rubro, pero como les digo, fue bajando de a 50 dólares, de a 30, de a 20 dólares para abajo y los contratos se iban haciendo en volúmenes moderados. O sea que son estrategias comerciales, tanto de nuestra parte como exportadores y obviamente los importadores también fueron obteniendo sus estrategias de compra, ya que es un producto que cotiza con la oferta a la demanda, ¿verdad? Ellos también a partir de ahí tuvieron mucha oferta de otros países proveedores, pero gracias a Dios, en el caso de Japón al menos, y México, nos dieron la prioridad, ¿verdad? Así es que por ello estamos muy contentos, ¿verdad? Ya que fue mencionando los mercados también, ¿a qué mercado se exporta el sésamo paraguayo? Y ya en esta altura estamos en 20, 25 países que están importando el sésamo paraguayo, pero lidera, digamos, Japón en la variedad de fistera, México en la variedad de mercados, luego Alemania, un gran interesante comprador en Europa, la Unión Europea en sí siempre está interesada en nuestro sésamo, y Taiwán que este año empezó a moverse interesantemente también, después de haber obtenido el tratado de libre comercio en el sentido de liberación de tasas de importación a los importadores, eso nos ayudó con aproximadamente un 10% de beneficio a nuestro favor para que seamos más competitivos, eso también nos ayudó a colocar una buena parte de nuestra producción. Pero aparte de los grandes compradores, tenemos 15 a 20 mercados, digamos, diversificados, donde podemos ofrecer siempre nuestro producto. Señor Osorio, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre, para la teleaudiencia de Canal Pro.